¡ONE PUNCH MAN! Y bueno, en este episodio analizaremos en primera instancia la actitud de Saitama y la posibilidad de que este tenga una pareja a futuro, además de las posibles candidatas. Y antes de que todos pierdan la cabeza, quiero aclarar que sé que la temática principal de One Punch Man no son los romances, pero bueno, en honor a estas fechas vamos a tratar de analizar esta posibilidad. Y si próximamente veremos a nuestro calvo con capa conseguir a su waifu. Pero bueno, ahora sí que ya presentamos el video, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como les comenté en primera instancia, quiero analizar un poco a Saitama y cuál sería la posibilidad de que este llegase a enamorarse o por lo menos tener algún interés hacia alguna chica. Ya que sabemos que principalmente Saitama es una persona indiferente, que le cuesta bastante trabajo relacionarse con las personas. Y si no fuera porque Genos estuvo insistiendo una y otra vez a Saitama, jamás se habría hecho su discípulo. A pesar de todo, sabemos que Saitama tiene ese no sé qué que hace que las personas lo reconozcan y les guste estar junto a él. Y también como sabemos, a pesar del aburrimiento que siente Saitama debido a su exorbitante poder, una de las respuestas que le dio King a todo esto es que buscara otra manera de retarse a sí mismo o de encontrar sus propios límites. Ya que sabemos que a nivel de fuerza esto es imposible, posiblemente podría encontrar retos en otras instancias. Y tal vez una de ellas podría ser la romántica. Ya que a pesar de que sí, como mencioné, Saitama ha perdido un poco de esta emoción, la siente por algunas otras cosas como podrían ser las ofertas. También en determinados momentos ha llegado a sentir frustración, por lo que sus sentimientos no están del todo bloqueados. Así que siguiendo la lógica humana podría llegar a enamorarse. Pero bueno, una vez plasmada la posibilidad de que nuestro calvo con capa se interese por alguna chica, ahora sí vamos a analizar a las candidatas. Y bueno, antes de comenzar directamente con todo esto, quiero aclarar que debido a que hablaré de algunos puntos en los que Saitama se relaciona con las mismas, es muy posible que haya spoilers del webcomic y del manga, así que ya están avisados. De hecho comenzaré con una candidata relativamente nueva y es posible que muchos de ustedes, si no siguen el webcomic, no la conozcan. Pero que desde su aparición ha tomado la iniciativa para convertirse en una posible waifu para Saitama. Y me estoy refiriendo directamente a Suiko, la hermana menor de Suiryu. Y como ya les he comentado, esta hizo su aparición en el capítulo 123 del webcomic, por si quieren ir a verla. Y comenzando una relación con Saitama debido a que este la salvó, lo que causó que ella se interesara por su enorme poder. Al grado que mientras Saitama se encontraba en sus asuntos, ella decide ir a buscarlo para pedirle que intercambien técnicas. Y bueno, no sé, de principio podría convertirse en discípula y después quién sabe. Pero bueno, otro hecho importante sobre este personaje es que Suiryu también le dio el visto bueno a este ship, diciéndole a Saitama que le permitiría salir con su hermana. Así que digamos que por parte de la familia, pues esta batalla ya está ganada. Y como ya lo he mencionado, este personaje es relativamente nuevo. No sé si vaya a ir por el camino de ser un interés amoroso para Saitama o algo por el estilo. Pero de primera instancia creo que es una waifu que podría relacionarse con Saitama y tiene sus pequeñas posibilidades. Es por eso que decidí incluirla e informarles a ustedes de su existencia. Pero bueno, ahora sí entramos con las dos candidatas más fuertes y creo que son los ships más conocidos por parte de Saitama. Así es, las hermanas con poderes psíquicos, Fubuki y Tatsumaki. Y creo que claramente estas dos deberían ser las más canon debido a que sí o sí deben hacer mob. Así que si no fue Fubuki, fue Tatsumaki y asunto arreglado. Pero bueno, vamos a analizar la relación de estas hermanas con Saitama y al final diré mi opinión respecto a quien creo que tendría más posibilidades de quedarse con el calvo. Pero bueno, comenzaremos por la hermana menor, Fubuki. Ya que cuando ella conoció a Saitama, estaba tratando de obligarlo a unirse a su grupo. Pero después de presenciar el enorme poder de Saitama, además de enterarse que tenía increíbles conexiones con los héroes clase S, comenzó a admirarlo, además de tener motivación por unirse a su grupo y estar cerca de él. Uno de los momentos más graciosos de estos dos personajes es en un encuentro en un restaurante. En donde Saitama ignora completamente a Fubuki, además de que la abandona con la cuenta del mismo restaurante. Esto con la excusa de perseguir a Garou. Pero a pesar de hacerle esto, ella todavía le devolvió el repollo que había dejado en el restaurante. Además de decir que olvidaría todo esto si se disculpaba con ella. En términos generales, también Fubuki ha demostrado ser más suave cuando se dirige hacia él. Y ha demostrado tener muchísima paciencia. Algo que es muy raro en este personaje. Y al preocuparse por el repollo y las ofertas, creo que Fubuki gana muchísimos puntos con Saitama. Por otro lado, explorando una situación que se da en el webcomic. Ahí tenemos algo que podría tirar abajo todo este ship, al menos por el momento. Ya que en esa situación, Saitama afirma que su relación con Fubuki es de una simple conocida. Lo cual nos confirma que hasta ese punto del webcomic, él ni siquiera la consideraba una amiga. Aunque tampoco es para preocuparse tanto, ya que a pesar de todo esto. Saitama se preocupa mucho por Fubuki demostrándoselo directamente. Al grado de protegerla de su mismísima hermana mayor, Tatsumaki. Y la verdad, siendo sinceros, de las tres candidatas que nombraré en este video. Creo que Fubuki es la que mayor tiempo ha pasado con Saitama. Y al menos es la que mejor lo conoce de las tres. Aunque todavía no descarto que alguna de las otras pueda tomar la delantera. Ya que ahora sí entramos directamente con un ship que también he escuchado muchísimo. Que es Saitama por Tatsumaki. Así es, pero qué tan posible podría ser esto. El primer encuentro de estos dos no fue muy bueno. Ya que Tatsumaki lo miraba como si no fuera nada debido a su baja clasificación. Por otro lado, también se molestaba cuando Saitama la ignoraba. Además, la primera vez que Saitama vio a Tatsumaki la confundió con una niña pequeña debido a su estatura. Por otra parte, la mayor relación que tenemos sobre estos dos personajes. Es ya en el webcomic en la tan aclamada lucha de Saitama contra Tatsumaki. Esto debido a que se comienza el conflicto por lo que mencioné anteriormente en el problema con Fubuki. Ya que en este momento es cuando Tatsumaki se da cuenta de parte del verdadero poder de Saitama. Y lo reconoce llamándolo un poco fuerte. Además, debido a la estrecha conexión que existe en esta pelea. Tatsumaki también se encuentra al grado de revelarle su pasado respecto a Blast. A pesar de que no lo haga directamente. Y bueno, estos dos personajes también tienen ciertas similitudes como ser extremadamente poderosos. Que ambos se nos han presentado en el anime o manga al estilo del webcomic. Por lo que hay indicios externos que nos podrían decir que estos pueden llegar a ser una pareja. Pero la verdad, argumentos reales son muy pocos. Aunque creo que la relación entre los dos puede ir creciendo muchísimo más. Y ahora sí, terminando de hablar sobre la conexión de estas dos hermanas con Saitama. Pasamos a mi conclusión definitiva de con quien me gustaría a mí que se quede Saitama. Y bueno, siendo honesto, yo soy Tim Arem. Pero si tuviera que elegir, yo creo que la más adecuada para Saitama sería Fubuki. Esto como ya lo mencioné, debido a que tiene mucha más relación con Saitama. Además de conocerlo mejor y estar más al tanto de su verdadero poder. Y como dije, haber salvado el repollo le da muchísimos puntos a esta personaje. Por otro lado, en los mangas más recientes hemos visto ahí algunas escenas medio atrevidas de Tatsumaki con Genos. Por lo que creo que quedarían geniales las parejas de Saitama por Fubuki y Tatsumaki por Genos. Pero bueno, de esta manera termina mi análisis sobre el Arem de Saitama. Díganme su opinión en los comentarios. ¿Qué les parece si el calvo con capa podría conquistar a una de estas waifus? O básicamente ya las tiene conquistadas y solo debe elegir con quién se quedaría. Estaré leyendo todas sus opiniones. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Alex Gamer, Robert Rodrik, Oscar, Luis Macosta, Eternity King, Soulez, Carlos Guerrero, Bruno Hernández, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Radecero Hades, Pedro Etrujillo, Emerson Ventura, Lestad Almora, Bárbara Aninao y Paulex29. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Oh, oh, 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 what a bitch!